El proyecto de ley que cursa en el Congreso busca formalizar procesos mineros en municipios como Segovia, Urítica y Amagá con un modelo educativo que permita promover un cambio en costumbres, vocación económica de las localidades y un mejor aprovechamiento del entorno natural. Lo que nosotros tenemos que plantearle a Amagá es lo que queda de minería con responsabilidad y con seguridad y buscar que el modelo educativo y que el acompañamiento hacia la nueva ocupación de la mano de obra o a la búsqueda del sustento y el trabajo de las personas que allí habitan, pues tenga unas garantías. Dentro de la ley quedarían definidas las familias que dependen en cada municipio de la minería para contrarrestar a los grupos ilegales que se benefician de la explotación ilegal. En la actualidad la Corte Constitucional declaró la inexecuibilidad del artículo 37 de la ley 685 del 2001, Código de Minas, este ordena que los municipios deben ser tenidos en cuenta en el momento de la definición de las zonas que quedarán exentas de la actividad minera. Código de Minas